La reforma del sistema sanitario en España, que excluye de las prestaciones gratuitas a los inmigrantes en situación irregular, comienza a arrojar graves consecuencias al año y medio de aplicarse. Así lo denuncian asociaciones de médicos. Enfermos crónicos sin control de su evolución y tratamientos interrumpidos por no poderlos pagar o patologías psiquiátricas sin atender son algunas de las consecuencias de la retirada de la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular. Pienso que mal, ¿no? Porque como yo y todos los inmigrantes que viemos de nuestro país para acá, estamos buscando la mejora. Y si tú te pones malo, ¿cómo se va a ir al médico? Si no tienes la seguridad, que se puede ir a un hospital. Y yo creo que el gobierno está haciendo muy mal. Según encuestas oficiales, el 64% de los ciudadanos están contra esta medida y 8 de cada 10 la consideran ilegal. Pero el descontento es aún mayor entre los profesionales del sector sanitario. Nosotros como profesionales tendemos a no discriminar a nadie. Si una persona viene enferma, yo no se me ocurre mirar si tiene cartilla o no tiene cartilla. Entonces, por supuesto que hay un conflicto. Algunos profesionales han organizado para ejercer la objeción de conciencia y seguir atendiendo sin revisar la tarjeta sanitaria. Médicos del Mundo, autor del informe remitido al gobierno, apoya estas iniciativas, pero considera que no hay solución sin restitución del derecho perdido. Al nivel humanitario, nos parece bien, obviamente, que las personas entran por la puerta trasera del hospital y sí encuentran atención. Ahora bien, esto es un parche y lo que hace falta es restituir la universalidad en la sanidad. La constitución española establece el derecho universal a la salud, pero el gobierno considera que al seguir existiendo el servicio, cobrar por él no es ilegal, obviando que restringir el pago a un sector de la población sería un presunto delito de discriminación, como denuncian diversos movimientos sociales. El gobierno justificó en la necesidad de ahorro la implantación de esta medida, pero el propio Tribunal Constitucional resolvió que ninguna coyuntura económica puede imponerse al derecho a la sanidad, una sentencia que al no haberse ratificado en firme ha sido hasta el momento ignorada por las administraciones. Guillermo Magariño, Telesur, Madrid.